Vamos a otras noticias, vamos a Georgia donde ha ocurrido algo escabroso para la opinión pública, una revelación muy fuerte que llega desde el condado de Fulton. Resulta que una auditoría forense, o sea, una auditoría profunda de los votos en Georgia ha encontrado algo que se llama fraude, ha encontrado algo que cariñosamente podemos llamar irregularidades. Lo peor es que esto que se ha encontrado ocurrió en el condado de Fulton, que es el condado de nuestra querida y siempre bien ponderada Fanny Willis. Lo peor es que esto no es un poquito de fraude o de irregularidad o de algo mal hecho como para que no llame la atención de las personas. En este caso, se trata de suficientes votos que perfectamente pudieron alterar los resultados electorales. ¿Quién lo logró? Bueno, lo logró un experto investigador cuyo nombre es Joseph Rossi. Joseph Rossi, que está aquí en pantalla, es un hombre que ha hecho esta investigación durante todo este tiempo. Fíjense en algo. Él hizo una auditoría del conteo manual. También hizo una auditoría del conteo automático. Y en ambas está emitiendo un informe en el que ha dicho que en ambos casos fueron violadas las leyes electorales del estado de Georgia. Joseph Rossi, que está en pantalla, ha demostrado que toda esta irregularidad es inherente a la junta electoral del estado de Georgia. Este punto que él pone en la palestra es muy importante porque en este momento los 19 de Fulton, que son Donald Trump y los 18 coacusados, están impugnando y apelando todo lo que contra ellos se ha hecho por Fanny Willis y su equipo. Este resultado, que no llega en este momento por gusto, sería un elemento probatorio muy importante contra Fanny Willis, porque los 18 más Trump, conocidos como los 19 de Fulton, lo que están diciendo es que la junta electoral del estado de Georgia es quien debía regir sus destinos y procesos judiciales y no Fanny Willis en el condado de Fulton. Ahora resulta que la investigación de Joseph Rossi, quien acaba de testificar ayer para dar toda esta información, esta foto es del momento en el que testificó, está diciendo que el total de irregularidades o de fraude que él encontró a través de una auditoría de conteo manual y una auditoría de conteo automático debe ser un elemento a tener en cuenta por las instancias estatales de Georgia, porque todo lo que él vio se resume en dos puntos. Número uno, todo lo que él vio viola la ley electoral de Georgia. Eso es lo que cualifica el resultado. Ahora, lo que cuantifica de cuánto, de contar de número, expresa que la irregularidad es suficiente como para haber alterado los resultados electorales. O sea, Joseph Rossi ha dicho con mucho cariño y mucha ética. Número uno, aquí hubo fraude. Número dos, el fraude que cometieron alteró el resultado electoral. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo lo va a procesar la junta electoral del estado de Georgia? Ya él envió la información con la prueba por escrito. Ya él testificó y ya la junta electoral recibió su informe y emitió un acuse de recibo. El acuse de recibo no es como una carta sencilla entre dos personas en la que una le diga a otra, gracias, recibí tu misiva. No, no, aquí dice un poquito más. El acuse de recibo de la junta electoral de Georgia en respuesta a Joseph Rossi dice, y cito, el asunto está en la categoría de infracción encontrada. O sea, recibimos tu evidencia y este proceso va para adelante como parte de una investigación. O sea, esto es mucho más de lo que se cree, es casualmente en Fulton, es casualmente en Georgia, es casualmente donde están siendo juzgados los 19 de Fulton, Trump más 18 coacusados, donde la junta electoral del estado de Georgia fue desdichadamente vulnerada por manos que están en contra del debido proceso y del cabal desarrollo de los principales aspectos que relacionan este entramado. Violaron la ley electoral de Georgia. La junta electoral del estado de Georgia en el año 2020 ha sido la más afectada como parte de esta gran infracción. ¿Qué dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Quién es? ¿Cómo luce Joseph Rossi? Evidencia. Now I'd like to speak directly to those who have fought factually, respectfully, and relentlessly for the truth over the last three years. As of 4-10-24, I got another one of these certified letters from the state election board. Every time I get one of those letters, my wife sets it on my desk and she says, you got another one of those certified letters, I hope you're not being indicted this time. But anyways, as of that letter, it has now been factually proven that both the hand audit, this is really, really important, and the certified machine count, yes the certified count, have both been found to be in violation of Georgia election law. Based on these findings, to those that have fought factually, respectfully, and relentlessly, I'll close with one word, vindicated. ¡Qué fuerte! Ustedes saben cómo se llama esto. Fraude triple. El fraude número uno es el que se cometió presuntamente aquí de manera global, o sea, la intención de cometer fraude para alterar un resultado electoral. El fraude número dos es que aquí hubo un reconteo de esos votos cuando se dijo que había una presunta irregularidad y luego se notificó que no había pasado nada, que no había fraude. El fraude número tres es que aquí queda aprobado que hubo fraude no solo a la hora de cometer fraude, hubo fraude en el recuento, o sea, quienes cometieron la irregularidad en el momento de la elección, son un grupo, quienes acometen el recuento, encuentran que está el problema y lo dejan pasar y dicen que no pasó nada, fue otro grupo. O sea, es como un fraude que se cometió tres veces, inicialmente de manera global, luego en el recuento y posteriormente cuando se hace la conjugación de todos los elementos. ¿Cuáles son los elementos? La auditoría manual del recuento de las máquinas y la auditoría puramente hecha a las máquinas. O sea, tres veces se le pasó por encima a todo este meneo y mucha gente se puso de acuerdo para no notificar nada. Tiene que haber mucha gente de acuerdo para que un fraude de esta magnitud pueda pasar advertido, pero inadvertido, porque quienes hacen este trabajo tienen que estar advertidos de lo que está pasando porque ahí está la evidencia. Si no hubiesen estado advertidos, este hombre con su equipo no puede descubrir posteriormente en una auditoría forense todo lo que pasó. Muy probablemente aquí se destruyó evidencia, aquí se desaparecieron pruebas, aquí falta mucho, pero no se podía desaparecer tanto porque si no, no había archivo en la junta electoral del estado de lo que pasó en el condado. Había que dejar las cosas como revisadas, con un resultado, déjalo ahí, que eso ya no lo va a ver nadie. Ya eso se recontó. Va Joseph Rossi con los suyos y con lo que le dejaron descubre que hay fraude, que hay irregularidad y que la junta electoral del estado debe saber lo que está pasando. Aquí está la carta, ponme ahí la carta en pantalla de la que estamos hablando, que él describe, ¿ok? Ahí está la carta con la descripción, con el subrayado, donde se está explicando todo esto que este buen ciudadano de los Estados Unidos, Joseph Rossi, está diciendo con gran integridad, sin miedo, dando la cara, porque fraude es fraude, sin importar quién lo cometa. ¿Qué hace Fanny Willis en su condado? Perseguir a quienes dijeron que esto era fraude, armar un caso rabioso contra Trump y los 18 co-acusados. Lo ha hecho mal, las cosas se le están virando, todo se le ha complicado mucho, pero ella ni siquiera tendría que haberlo hecho, porque esto no está bajo su jurisdicción. Esto no es un tema de Fanny Willis, este habría sido un tema de la junta electoral del estado de Georgia, porque esta es una violación de la ley electoral en Georgia y sin querer queriendo o queriendo de todos modos, la torpeza de esta mujer que no ha sabido hacer ni una cosa ni la otra, ha alejado la mirada del verdadero delito, ha permitido que quienes cometieron esta irregularidad en verdad no estén acusados, ni les hayan puesto ni una multa de tráfico. O sea, los bandoleros, los que presuntamente han pisoteado en verdad la democracia de los Estados Unidos con estos actos terribles, están tranquilos, durmiendo la noche entera sin ningún sobresalto, mientras están siendo co-acusados y juzgados los 19 de Fulton, mientras la junta electoral del estado no tenía el resultado concreto de lo que en verdad ha ocurrido aquí. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? La verdad no lo sé. Es Fulton, no os asombréis de nada, pero este equipo ha demostrado todo y le han respondido oportunamente, le han dicho concretamente, tenemos aquí la evidencia de la infracción. O sea, no solo hubo la irregularidad, no solo ocurrió, sino que también ha quedado demostrado que esta irregularidad habría afectado el resultado integral de todas las cosas. Habría afectado el resultado de la elección. ¿Qué 3-0-5-7-28-20-21? Todavía está.